Música 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 Heyyyy Aquí GameShopTool en un nuevo video Y hoy estamos en el primer tutorial De Camtasia Studio El primer tutorial Os voy a enseñar como usar Camtasia Studio Para juntar los videos En este caso como va a ser el primero Voy a hacer el tutorial básico ¿vale? La gente Esto es el tutorial básico para gente Principiante Los que no sepan pues Espero que les sirva ¿vale? Bueno Lo primero de todo tenemos que tener Un video grabado ¿vale? Recuerdo que Camtasia Studio Puede grabar Y puede editar Video ¿vale? Es un todo en uno Bueno ¿Qué ocurre? Pues muy fácil que 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 yo por el programa con Action Y lo edito con Camtasia ¿vale? Vosotros ya lo haréis como queráis Pero os voy a enseñar Pero os voy a enseñar a editar videos Ya en el próximo tutorial os voy a enseñar a grabar con Camtasia Con distintos ajustes Con distintos ajustes etc Lo primero de todo Tenemos que tener Camtasia Así que en la descripción Así que en la descripción os dejaré un enlace A un video que subí hace tiempo De descargar Camtasia Studio Incluir Y también de descargarlo en español Dos videos que subí Y que son muy útiles Entonces Voy a poner el micrófono aquí bien Vale Lo primero de todo Una vez que tengamos ya el Camtasia y todo eso Es abrir el Camtasia Con nuestros recursos Esperamos Esperamos a que se abra Vale Pues esto es el menú de Camtasia Estudio Está en inglés Vale Pero Lo puede traducir al español Ya dejaré en la descripción Los enlaces de los videos de traducción al español Y tal y cual Bueno Lo primero que nos encontramos aquí Son tres cosas Nos encontramos La librería de recursos Vale Aquí copiáis Lo que voy a hacer La música Los sonidos Los videos Las imágenes Etcétera Aquí Ve Se Sale una Previsualización Y también se puede editar imágenes Y aquí Los tags Vale Esto es lo que hace Que parte de cada video Sale en Distinto tiempo Bueno Esto ya Nos veré cuando lo enseñe Bueno Lo primero de todo Hay que elegir El tamaño Vale Hay que elegir El tamaño O Cuando metáis el video Pues os saldrá Yo en este caso Quiero Meter una prueba de video Que tengo Llamada Prueba de video Y ya sale aquí En los clips de video La metemos Y este sería el track 1 Vamos a ver El play Esto es una prueba de video Para el canal De GameStop Full Ese Ese pequeño problema Que se Este Es un problema Que suena como mal Es porque se satura la RAM Vale No Tranquilo Vale Si Pues os sale Os suena raro En la primera sesión Tranquilo Que Cuando te Cantas Termines de Renderizar el video Sonará bien Vale No os preocupéis por eso Cuando tenéis la RAM saturada De hecho Aquí Bueno No la tengo saturada Pero Cuando el procesador está lleno Pues se suele Lajear No Por decirlo de alguna manera Bueno Lo que había escuchado Es el sonido Vale Ahora Como Editamos O sea Como ponemos Yo que sé Una música O lo que sea Lo primero Tenemos que copiar un clip En este caso Voy a ir a la carpeta de música Y tenemos Pues Esta Música Pues Voy a elegir Esta La copiamos Y listo Y después Tendremos que ver Donde la vamos a poner Vale Ya está copiado Tenemos que ver Que parte nos interesa Vale Yo no lo voy a hacer Porque este es un tutorial básico Es un tutorial rápido Eh Aquí podéis ver Pues El fragmento Y todo Con esta barra Lo podéis reducir Vale Y ahora ¿Cómo cortamos la parte Que no nos sirva? Lo vamos a Aquí podemos copiar Cortar O Borrar Yo le voy a cortar Y aumentamos Recuerdo que Esta barrita De progreso De aumentar Se puede usar Para cuando tengáis que eliminar cosas Con precisión Que tengáis que meter una entrada Un fragmento de música Pero que no se note ahí Que se ha cambiado de música Tan brusco Vale Ahora probemos Recuerdo que esta música Es en copiadas Vale Ya la subiré El próximo vídeo Y Vamos a Probar Esto es Una prueba de vídeo Para el canal De Kenzo Se escucha la música Muy alto Y Hay Música Que no nos sirve Pero lo primero Vamos a Dejar esto fuera Y Vamos a Sentarnos en el vídeo Vamos a poner otra vez Un consejo Para cuando No Se dice Nada Lo eliminamos Vale Esta parte que Se ve que Está Uno callado Y suena el ventilador Lo cortamos ¿Vale? Si se escucha Voy a repetir Si se escucha Es Algunas cosas repetidas Tranquilo que el resultado Va a ser perfecto No va a ser así ¿Vale? Eh Eso es porque se salió El procesador Aquí esta parte Yo no estoy hablando Lo cual la vamos a eliminar ¿Por qué? Así sea más fácil de trabajar Y ocupará menos Después Vamos a meter otra vez la música El fragmento que queremos A nuestro gusto Vamos a poner otra vez Esto no es una prueba de vídeo Para el canal de Kenzo Vale Pues una vez que tenemos esto Lo que vamos a hacer Básicamente Se escucha muy alto la música Y no queremos que se escuche tanta En audio se selecciona Podemos seleccionar Este es el vídeo Y esta es la música Pues Yo que se La voy a poner Un 25% Vamos a probar ahora Esto es Una prueba de más de vídeo Para el canal de Kenzo A que se nota menos A que se nota menos La música ahora Pues con esto Vamos Con esta opción Vamos a poder ir regulando El nivel de música Del fragmento que queramos Para Poder Así poder tener Pues nuestros fragmentitos Puestos correctamente Una vez que ya tengamos nuestro Esto Juntado Nuestros vídeos Podemos Guardar O sea Podemos hacer ya el vídeo Ah Una cosa que se me había olvidado decir Tamaño El tamaño que tiene el vídeo Lo podemos convertir En mi caso Yo lo grabé a 1080p Full HD Pero A lo mejor Tenéis a 480p O a 720p HD ¿Vale? Lo podéis convertir Hasta 2k O 4k ¿Vale? Yo recomiendo Full HD Para que no se tire demasiado Pues Cuando ya lo tengáis Todo bien puesto Y esto Producir Producir Y publicar Y seleccionáis Pues Pues Lo tenéis A tamaño De Yo que se De 480p Aquí Lo tenéis Yo tengo a 1080p Pues lo veo a 1080p O también podéis Hacer Vuestras propias Configuraciones Pero En este caso Voy a coger Una pérdita mirada Entonces Aquí ponemos Cualquier Título Finalizar Y Se estará Renderizando El vídeo Dependiendo De vuestra Tarjeta gráfica Tardará más o tardará menos La gente Que tiene que subir Gameplays Obviamente Tiene un ordenador Gamer O un ordenador Bastante Potente Lo cual Tendrá una tarjeta gráfica Yo que se Envidia 950 960 Por Desargar Los vídeos Muchísimo Más rápido Y con mayor calidad De gráfico Entonces Esperamos Seguimos esperando Ahora se nos va a iniciar Esto Esto es Una prueba de vídeo Para el canal De Kenzo Se nos iniciara Con el resultado Y listo Antes Ha salido Una ventanita Que dice Lo de Guardar el proyecto De Si quieren El proyecto Por si Tienen que hacer otro vídeo Pues Eso se lo dejo En su mano Y bueno Pues este ha sido El tutorial Básico Este ha sido El resultado Ventajas Que tiene Usar Cantas Studio Recuerdo Que hemos Metido Un vídeo De 5 megas Y Una música Que pesa Casi 4 megas Lo cual tendría Que pesa Unos 9 megas Pero No Que alguien Me explique Como es que no llega No llega Ni Ni A Ni A Ni A Ni Ni A A licher Ni La mp4 la ventaja es lo que recomienda youtube porque porque es un formato de vídeo que sea pesa menos ocupa menos espacio en el disco duro y tiene casi 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 la misma calidad que a mí por esto yo recomiendo cantarse estudio y bueno pues aquí lo tenéis un vídeo y le hemos añadido una música y lo tenemos en un vídeo que pesa muchísimo menos y bueno pues este tutorial se está acabando ya os he enseñado lo básico de cartas estudio espero que les haya gustado que les haya servido muchas gracias muchas gracias por ver el vídeo comenten compartan suscríbanse like y todo lo demás y nos vemos en el siguiente vídeo y chao